Ese que está pasando, creo yo, que es un fenómeno de falta de confianza en el gabinete de la señora Dina Boloar. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Estamos con Guido en estos momentos de comunicados. Guido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buen viernes, Pedro. Buen viernes para ti, Guido, también. Hablemos de inversión privada. Ya yo no sé cómo reaccionar con esos temas que nos ponen muchas veces en esos contextos, que no subirá en el tercer trimestre, pero nos dicen que vamos a mejorar, Guido. Sí, efectivamente. Estamos todos sorprendidos, mi querido Pedro, de que se siguen anunciando mejoras que todos deseamos, pero las cifras lamentablemente nos desmienten, ¿no? O sea, mira, se está asumiendo, el Banco Central, ¿ah? No lo dice Guido Penano. El Banco Central dice que para este año se espera una caída de la inversión privada de 5.3%, ¿no? Y que en lo que va del año la caída ha sido 8.3%, negativo, ¿no? En el segundo trimestre. Y esto además se ve refrendado porque hay una caída fuerte en la importación de insumos para la industria y de bienes de capital. O sea, todos los indicadores normales y una caída también en el consumo de cemento, que es para la industria de la construcción. Y entonces, ¿qué está pasando, no? La pregunta es esa, porque ya nadie puede echarle la culpa a lo que ocurrió a principios de año, el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es la explicación? Todos giramos alrededor de qué está pasando, ¿no? Y ese qué está pasando, creo yo, que es un fenómeno de falta de confianza en el gabinete de la señora Dina Boluarte, ¿no? O sea, no es un gabinete que genera miedo, pero no es un gabinete que genera entusiasmo. Y no anima a la gente a invertir. Y evidentemente no podemos dejar de lado el temor a qué va a venir. Se ha dicho tantas veces que no se ha hecho ningún programa serio, integral, para prevenir los efectos negativos del niño. Y entonces eso hoy en día está retrayendo la inversión. Y entonces nuestra economía, en lugar de crecer en el mes de julio, ha tenido una caída. Ahora, el mes que viene, o sea, la data de agosto va a ser fundamental, ¿no? Fundamental por los efectos políticos que puede tener. Porque ya, evidentemente, se vuelve la gente a preguntar qué está pasando, por qué no crece la inversión, por qué no crece la economía, si ya no hay factores políticos como los que se mencionaban antes. Entonces es un desafío muy grande el que tiene el equipo de gobierno, ¿no? Pero hay forma de revertir esto, Guido, porque fíjate que un poco yo regresando en el tiempo, no recuerdo una caída tan fuerte como la que estamos en estos momentos viviendo. Claro, en años anteriores, época de los 90, había situaciones muy complicadas, complicadas, pero en estos últimos años, la última década, desde el 2000 en adelante, no se ha registrado este escenario que nos está golpeando duramente. Y si antes hubo capacidad de respuesta para revertir ese escenario económico, porque lo macro, lo grande, afecta nuestro bolsillo. Lo que se deja de hacer arriba, impacta duramente abajo que donde estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, en el mercado, en las compras, pagos, cuentas, préstamos, acceso financiero y entre otras cosas. Ahí nos afecta y nos golpea. Pero, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿Hay políticas que de repente el gobierno no está haciendo para revertir esto? Bueno, en primer lugar, no hay mucha confianza en el equipo actual. Es lo único que me queda por decirte, ¿no? O sea, el ministro de Energía y Minas, no, no, no. No, ayer pensé yo que lo iban a interpelar y no lograron los votos suficientes. Porque tampoco no es que ha hecho, digamos, actos de corrupción. Lo que ha hecho es tratar de salvar, equivocadamente, desde mi punto de vista, Petro Perú y conseguirle dinero extra a Petro Perú, que es un hueco negro, que todos sabemos que no va por ahí la cosa. Pero falta una especie de... Mira, por allá, por el año 77, 78, mira, ¿de dónde he venido atrás? Tú también te fuiste atrás, yo hemos más atrás todavía. Morales Bermúdez tenía una crisis de los diablos. ¿Y qué hizo? Apeló a tres economistas, abogados de Polendas, Manolo Moreira, Javier Silva Ruete y Álvaro Menezes, en el Ministerio de Economía, en el Banco Central y en el Banco de la Nación, y revertió la situación porque le dieron confianza, hubo inversión, hubo reacción. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahora tenemos un tema político, político, no de las características del que se tuvo. Yo creo que el Gabinete de Otarola ha hecho cosas muy positivas para estabilizar la situación crítica que se tenía en enero, febrero de este año. Pero creo que esos, digamos, cambios de ministro no han sido suficientes y no han sido los adecuados probablemente para fomentar una mayor confianza en el segmento inversionista, tanto del inversionista pequeño, mediano y grande. Bueno, y el resultado, ahí lo vemos. Las proyecciones en rojo que tenemos en estos momentos en el país no ayudan. Gracias, Guido, que tengan buen fin de semana, buen viernes. Gracias. Un abrazo.